El Jorge Costa, director general del Centro de Inteligencia Estratégica. Señores de protocolo, sirvas en dirigir al señor coronel Jorge Costa hacia el pleno de la Asamblea Nacional. Gracias. Adelante, coronel. Señora doctora Viviana Bonilla, presidente de la Asamblea Nacional. Señores, señores asambleístas. En mi calidad de director general del Centro de Inteligencia Estratégica por designación del señor presidente constitucional de la República mediante decreto ejecutivo 526 del 21 de septiembre del 2018, comparezco ante ustedes en cumplimiento de la convocatoria realizada por el Pleno de la Asamblea Nacional para responder sobre el caso del señor Fernando Alvarado Espinel en el marco de mis competencias y atribuciones. En su efecto, haré uso de una presentación para facilitar las referencias normativas y conceptuales. Desarrollaré dos puntos principales. El primer punto relacionado con las competencias propias exigibles del Centro de Inteligencia Estratégica y el segundo relacionado con las acciones tomadas en el caso del procesado Fernando Alvarado Espinel. Inicialmente me referiré al concepto de inteligencia establecido en la Ley de Seguridad Pública del Estado que se establece como la actividad consistente en la obtención, sistematización y análisis de la información específica referida a las amenazas, riesgos, conflictos que afecten a la seguridad integral. De las seis funciones enumeradas en la ley, resaltaré las constantes en los literales B, C y D del artículo 15 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Los literales B y D señalan que el Centro de Inteligencia deberá coordinar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de información para la producción de conocimientos e inteligencia que permitan garantizar la seguridad pública y del Estado y el buen vivir. Los resultados de esta coordinación y ejecución de actividades generan la inteligencia estratégica que consiste en el análisis de fenómenos que generan amenazas o riesgos contra la seguridad integral del Estado, producto que posteriormente es entregado al señor Presidente Constitucional de la República, así como a otras instituciones del Estado. De tal forma que el Centro de Inteligencia coordina y ejecuta actividades de inteligencia. Esto significa que por ley el Centro de Inteligencia no puede realizar actividades de investigación. De esta manera es importante establecer que existe una línea que separa y diferencia las actividades de inteligencia de las actividades de investigación, siendo esta última el ejercicio en derecho del poder punitivo del Estado. Por favor, la siguiente. Como ustedes pueden observar en la transparencia, existe una línea que divide lo que es inteligencia de lo que es investigación. La inteligencia termina entregando información. De por sí, la información entregada no sirve de base para cualquier proceso legal. Entra a un proceso de investigación y de ahí el procedimiento pasa a otros estamentos del Estado. De esta comparación, puedo concluir que las actividades de inteligencia están orientadas a la detección de información para la producción de inteligencia, la misma que es entregada a los decisores políticos para la emisión de políticas públicas o toma de acciones para detener o anular una amenaza. Mientras que las actividades para ejercer el poder punitivo del Estado fueron las que ejecutaron, en el caso del procesado Fernando Alvarado, como es la disposición judicial de usar una medida cautelar, en este caso, de un mecanismo de vigilancia como es el grillete. En el ejercicio del poder punitivo, las competencias están asignadas constitucional y legalmente a otras funciones e instituciones públicas del Estado. Retomando las competencias del Centro de Inteligencia Estratégica, debo decir que la siguiente, por favor. De literal C, del artículo 15 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se desprende que el Centro de Inteligencia coordina, articula e integra los subsistemas que pertenecen al sistema. Estos son, como puede ver en la pantalla, las siguientes instituciones. Tenemos inteligencia militar, inteligencia policial, unidad de análisis financiero, el servicio de rentas internas, el servicio de protección presidencial y las aduanas. Cada uno de los subsistemas son independientes y no manejan su inteligencia operativa y estrategia y estratégica de la misma manera. El Centro de Inteligencia no tiene mando operacional sobre los subsistemas y no tiene competencia en el monitoreo de brazaletes, el mismo que constituye un tema técnico y operativo y de competencia de otras instituciones. Insisto que el sistema se orienta a la obtención de información para el análisis de fenómenos que permitan producción e inteligencia y no de acciones de carácter coercitivo. En referencia a las acciones tomadas por el Centro de Inteligencia Estratégica y conforme a los artículos 226 y 233 de la Constitución en que las instituciones del Estado y los servidores públicos que actuamos en virtud de una potestad estatal podemos ejercer únicamente las competencias y facultades atribuidas por la Constitución y la ley. Con este antecedente y respeto al caso del procesado Fernando Alvarado indico que el Centro de Inteligencia no tiene potestad para ejercer el poder punitivo y por tanto de ejecutar actos directos para evitar la fuga de la persona antes mencionada. Sin embargo en el uso de las actividades y capacidades del Centro de Inteligencia se han activado protocolos con las instituciones pares de inteligencia de otros países. De igual manera estamos coordinando con el subsistema de inteligencia policial para colaborar en la localización del procesado. Debo insistir la inteligencia estratégica está dirigida al análisis de fenómenos que atenten a la seguridad integral del Estado y no al seguimiento de las actividades específicas de un individuo. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Coronel. Señora...